Buenos días, cafetera. Mañana es 8 de marzo. Las organizaciones feministas de medio mundo han convocado huelgas y manifestaciones por todo el planeta para visibilizar que si las mujeres paran, el mundo se para. Y si en otras ocasiones la convocatoria tenía importancia, lo de mañana se está volviendo trascendental. Las conquistas por lograr son muy relevantes pues en buena parte del mundo la igualdad es sólo un sueño. Pero además la batalla de las mujeres se ha convertido en nuestra esperanza y no solamente porque defienden un ideal básico de justicia e igualdad sino porque además se han convertido en la última gran muralla contra el monstruo de la extrema derecha. Mónica Roa, reconocida activista colombiana para el avance de derechos de la mujer, decía hace unos días en el país que en sintonía con movimientos feministas en Europa y Estados Unidos el movimiento feminista en Latinoamérica y el Caribe es probablemente la fuerza política social más esperanzadora en este momento de la historia. Y no le falta razón porque además los riesgos de retroceso no son menores. Avances conseguidos durante décadas se ven en peligro por ese monstruo de la extrema derecha que asoma en Brasil con Bolsonaro, en Estados Unidos con Trump, en Hungría con Víctor Orbán o en España desde el sur con la complicidad de los partidos conservadores que decían ser moderados. Pero aunque el movimiento feminista nos da alguna esperanza conviene recordar que batalla contra inercias muy agresivas. En Argentina por ejemplo aunque la movilización sin precedentes de las mujeres estuvo cerca de conseguir despenalizar el aborto se quedó a las puertas y no consiguió cambiar la ley de supuestos de 1921 de forma que todavía hoy tenemos que abrir los periódicos y encontrarnos con noticias como la de la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela que ha sido obligada a dar a luz allí en Argentina por ejemplo. Y no es el único caso flagrante. Si abrimos las portadas de los periódicos latinoamericanos encontraremos casos igualmente terribles por todo el cono sur. Así que los retos en todo el planeta son numerosos y no conviene descuidarse porque quienes vienen poniendo en cuestión el feminismo y las políticas de género persiguen retroceder y conducirnos de nuevo a sus cavernas. Así que sí, mañana todos los ciudadanos tenemos la obligación de impedir que las sombras impongan su moral. Mañana es 8m y de nuevo les decimos no pasarán. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy 7 de marzo de 2019. Si lo estás escuchando eres la resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Hola, buenos días. Soy Andrea, os hablo desde Atenas. Os mando este mensaje para deciros que me acabo de hacer mecenas. Es mi forma de agradeceros el acompañamiento que me hacéis. Desde que llegué aquí en 2015 Atenas os he escuchado todas las mañanas, aun si no me daba tiempo por la mañana antes iré a trabajar por la noche. Me habéis mantenido conectada, me encanta escucharos y me habéis dado mucho apoyo. Son las 8 y media de la mañana. Las 7 y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radiocable. En una entrevista en Radiocable. Durante 20 minutos en Radiocable y dice todo lo que van a escuchar. La Cafetera, de Radiocable. Radiocable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos La Cafetera, dirige Fernando Berlín, con María Navarra. I call on the EU and its member states to prioritize the lives and safety of migrants closing the Mediterranean, strengthen search and rescue measures, permit NGO rescues and coordinate swift and safe desembarcation of these human beings, while at the same time tackling the root causes of this migration. Es una vergüenza para el Parlamento Europeo que haya un partido racista, homófobo, un partido xenófobo y que incita al odio hoy en estas instalaciones. Es una vergüenza para la democracia. No todos los inmigrantes son iguales. Para nosotros, pues son mucho más cercanos y mucho más deseables los inmigrantes hispanoamericanos en nuestros países hermanos. Claro. Que no, que la señora Merkel nos diga que tenemos que aceptar a no sé cuántos cientos de miles de otros países de Siria, de Afganistán, de Irak. Y que además no se integran bien y traen muchos problemas. Yo no, yo es que todavía no alcanzo a comprender cómo no todos los españoles estamos conformes con menos temas burocráticos y que esos restos tuvieran que salir ya inmediatamente y nos cobijamos en si que hay un recurso, otro recurso y parece que alguien va a ganar algo porque salgan más tarde los restos de Franco. Yo creo que lo que tendríamos que estar todos de acuerdo es que los restos de un dictador cuanto antes salgan de ahí, mejor para todos. Se trata por tanto de una materia que como acabo de decir y saben ustedes, está en sede judicial donde además ya he dado respuesta a todas y cada una de las preguntas relacionadas con la misma y también a la que ya se ha formulado. Por tanto es una materia sobre la cual, siguiendo además el consejo de mi letrada, ni debo ni puedo pronunciarme. Pongo señor presidente en su conocimiento que no voy a efectuar declaración alguna ni tampoco voy a contestar a ninguna pregunta. Muchas gracias. Hoy he tomado una decisión, la decisión es la de abandonar la militancia en el Partido Socialista y estoy explicando las razones. No he tomado otras. ¿Descarta por tanto participar en otra formación política? No, no lo descarto nada. No lo ha descartado. Va a ser un acto en el que vamos a impulsar la España del cambio, esa España que está intentando frenar el trío de Colón pero creo honestamente que no tiene muchas posibilidades. Es un acto en el que Pablo se va a reencontrar con la gente, será el próximo sábado 23 de marzo y la verdad es que estamos, aunque haya cumplido con su permiso de paternidad, estamos muy contentas de que vuelva, nosotras también y ya tenemos fecha y lo estamos preparando todo con mucho cariño. Gracias. 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 Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Gracias. 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 El programa es Almohadilla la cafetera hacia el 8M. Almohadilla la cafetera hacia el 8M. Con este hashtag podemos ir comentando la actualidad y generando esos grandes debates que hacemos en la resistencia. Pero antes de nada, como siempre, hay que recordar que programas como este son posibles y, bueno, hechos los saludos y los agradecimientos, si os parece, comenzamos. Gracias. 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 Y empezamos comentando las portadas de los periódicos. Nos damos hasta la portada del diario El País, que titula La OCDE prevé un frenazo abrupto en la economía de la eurozona este año. La amenaza del Brexit, la recesión en Italia y el renqueante avance de Alemania lastran el crecimiento, así lo aseguran en el diario El País, que también dedica un espacio a la muerte de Pérez Yorca, artífice de consensos en la Constitución, dice José Pedro. Pérez Yorca, padre de la Constitución española, falleció ayer a los 78 años, fue el ponente con mayor experiencia parlamentaria y negociador clave para lograr los consensos. La imagen de portada que elige el diario El País es una imagen de cara a lo que nos encontraremos el próximo viernes, 8 de marzo, en las calles. Una imagen de portada en la que aparece una mujer pintando y preparando esa pancarta para el día 8 de marzo. La cuenta atrás del 8M, dice, los preparativos de las movilizaciones del Día de la Mujer se aceleran, con el reto de repetir el gran impacto logrado hace un año. Y también dedican un espacio, en este caso, a Argelia, dice, en el parte confidencial de Bouteflika, en riesgo vital permanente. Explican que el presidente argelino, de 82 años, está ingresado desde el 24 de febrero en la octava planta, dicen, del Hospital Universitario de Ginebra, Suiza, en riesgo vital permanente debido a la degradación de sus reflejos neurológicos, según una información que recoge el diario El País. Dice, el mandatario que pretende ser reelegido en las elecciones de abril, también sufre problemas respiratorios y afasia, de modo que apenas, dicen, se le entiende y esto podría generar bastante trascendencia en el país argelino. Además, también un espacio a las elecciones. El socialismo andaluz, dicen, fuerza a Sánchez a negociar las listas. Dicen, los militantes del Partido Socialista Andaluz votaron ayer relegar en las candidaturas para las elecciones del 28 de abril a cuatro ministros que habían sido propuestos como números uno en distintas provincias para forzar al gobierno a pactar las listas. Sobre el Partido Socialista, escuchábamos a Soraya Rodríguez, que se dio de baja en su militancia del Partido Socialista. La entrevistaban en el programa de televisión más vale tarde y le preguntaban que una vez había dejado el Partido Socialista si descartaba incluirse en algún otro partido político y contestaba lo siguiente. Hoy he tomado una decisión. La decisión es la de abandonar la militancia en el Partido Socialista y estoy explicando las razones. No he tomado otras. ¿Descarta, por tanto, participar en otra formación política? No. No lo descarta. No lo descarta. Efectivamente, no descarta incluirse en otro partido. No sabemos cuál elegiría. Luego también, si nos vamos hasta la portada del diario ABC, pues dedican todo su espacio al juicio del procés. Dicen, acosada entonces y ahora. Las terminales del independentismo difunden el rostro de Montserrat del Toro para intimidarla tras declarar lo que padeció, dice el diario ABC, en 17 horas de asedio a la Consejería de Economía, pedir un helicóptero, huir de la turba por los tejados, esconderse en un teatro y salir protegida por agentes de Paisano. Precisamente, lo escuchábamos también en muchos medios lo que decía la secretaria judicial de entonces, Montserrat del Toro, en el juicio del procés. ¿Usted tuvo miedo, señora Letrada? Yo tuve preocupación todo el día y miedo tuve a partir, miedo, miedo como cualquier ser humano, tuve a partir de las nueve y media cuando vi lo que había afuera. Cuando vio, cuando subió a la azotea e hizo las fotografías. Sí. Bien. ¿Usted recibió colaboración de los funcionarios de ese edificio a la hora de practicar los registros? De algunas personas en concreto, sí. Bueno, y os podéis imaginar que este ha sido uno de los temas centrales también de la portada del diario El Mundo, que dice la secretaria judicial desmonta el falso pacifismo de los Jordis, así lo asegura el diario El Mundo. Dice el juicio del procés, las declaraciones de los testigos, me tenéis que sacar, no puedo salir. Recuerda que pidió al juez el 20 de septiembre, recogen así las declaraciones de la secretaria judicial y lo titulan bajo este titular el diario El Mundo, diciendo que la secretaria judicial desmonta el falso pacifismo de los Jordis. Pero luego también, en otro orden de cosas, se anunció precisamente este miércoles la vuelta de Pablo Iglesias de su baja paternal. Hubo bastante polémica por el cartel con el que, digamos, se difundió esa vuelta. Van a convocar un acto público el próximo sábado 23 de marzo en la plaza del Museo Reina Sofía en Madrid, pero eso no fue lo que generó polémica. Lo que generó polémica fue un juego de palabras que era vuelve con el el destacado. Un cartel que el propio Pablo Iglesias dijo no estar de acuerdo con esa campaña y lo tachó de desafortunado. Pero antes de esto, Iona Belarra era entrevistada en el Rojo Vivo y anunciaba también pues esta fecha del sábado 23 de marzo, perdón, para la vuelta de Pablo Iglesias y lo explicaba así. Vuelve el próximo sábado 23 de marzo en un acto multitudinario, en un acto muy emotivo que va a ser en la plaza del Reina Sofía, con el peso simbólico que eso tiene para nosotros. Va a ser un acto en el que vamos a impulsar la España del cambio, esa España que está intentando frenar el trío de Colón, pero creo honestamente que no tiene muchas posibilidades. Es un acto en el que Pablo se va a reencontrar con la gente, será el próximo sábado 23 de marzo y la verdad es que estamos, aunque haya cumplido con su permiso de paternidad, estamos muy contentas de que vuelva, nosotras también, y ya tenemos fecha y lo estamos preparando todo con mucho cariño. Pero también en la portada del diario El Mundo, el bloque de la investidura de Sánchez ganaría las europeas, dicen los 19 escaños del Partido Socialista, también dice 10 de Podemos y 3 de Esquerra Republicana Bildu, sumarían más que Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Vox, un partido que, bueno, pues ayer fue protagonista en el Parlamento Europeo porque le concedieron dar un acto en el que también hubo protestas de varias mujeres en contra de ese acto y, en concreto, en Euronews entrevistaban a la eurodiputada del bloque nacionalista galego, del BNGA, a Ana Miranda, que se expresaba de esta manera, criticaba ese acto en el Parlamento Europeo concedido a Vox. Es una vergüenza para el Parlamento Europeo que haya un partido racista, homófobo, un partido xenófobo y que incita al odio hoy en estas instalaciones. Es una vergüenza para la democracia. Y, además, también nos hacíais llegar, a lo largo del día de ayer, una intervención por parte de un miembro de Vox en el programa de la Bayley, un programa que se emite desde Miami. Y, bueno, pues entrevistaban a Iván Espinosa de Vox y hablaba así de los migrantes. Hablaba de los migrantes deseables. Para él, pues efectivamente evidenció que hay migrantes de primera y migrantes de segunda y lo hacía de esta manera. En España tenemos una cierta necesidad de inmigración porque no tenemos, por desgracia, una natalidad capaz de, bueno, pues de proveer el número de personas que necesitan y que necesitan nuestra economía. Pero nosotros lo que decimos es, oiga, no todos los inmigrantes son iguales. Para nosotros, pues son mucho más cercanos y mucho más deseables los inmigrantes hispanoamericanos en nuestros países hermanos. Que no, que la señora Merkel nos diga que tenemos que aceptar a no sé cuántos cientos de miles de otros países. De Siria, de Afganistán, de Irak. Y que además no se integran bien y traen muchos problemas, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la solidaridad, porque España es un país solidario, pues también tenemos que aceptar no solo inmigrantes, sino también tenemos que aceptar refugiados. Pero de nuevo, si tengo que aceptar un número de refugiados, pues para mí los refugiados probablemente son los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses, que están oprimidos también en sus países, y no tanto otros refugiados que cuando llegan a Europa han pasado por seis países mucho más parecidos al suyo, donde también pueden ser acogidos. Estoy completamente... Cuando uno ve la ruta desde donde llegan para llegar a Europa, oiga, ¿y no se le ocurrió a usted parar por el camino en esos seis países que ha conocido por el camino y que también le podría haber acogido? Todo esto... Sí, decís por aquí, esto se llama xenofobia, sí, se llama xenofobia, se llama racismo. Esto es un poco lo que nos espera, ¿no? Si Vox llega a conseguir cotas de poder, o al menos eso es lo que dicen que piensan. Un mensaje totalmente contrario a lo que decía Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que pedía a la Unión Europea que permita a las ONG rescatar migrantes en el Mediterráneo. Y lo hacía así. Bueno, pues puestos a elegir, evidentemente elegimos a Michelle Bachelet a ver si ese toque de atención tiene su efecto en alguna que otra conciencia aquí en Europa, que nos hace porque siguen bloqueados en el caso de España los barcos de rescate, el Aitamari y el barco de la ONG Proactiva Open Arms. Y si nos vamos hasta la portada del diario La Razón, insisten en el tema del juicio del Prusés, dicen 20S, prueba de violencia. Tuve miedo cuando vi que había un tumulto de gente, era imposible salir, la gente estaba aplastada contra el cristal y gritaban, no saldrá. La secretaria judicial desmiente el ambiente festivo y relata que pidió un helicóptero para salir de la Consellería de Economía. También dedican su imagen de portada del diario La Razón a ese cartel protagonizado por Pablo Iglesias y dicen Iglesias vuelve el hombre. El líder de Podemos retira el cartel de su regreso tras las críticas por su connotación machista ante el 8 de marzo. También dedica un espacio a esos polémicos viernes sociales, dicen la Junta Electoral decide el lunes si prohíbe las ruedas de prensa del Consejo. Y también que Cabify desafía, dice el diario La Razón, el decreto de la Generalitat y regresa a Barcelona. Así que esto es lo que nos dicen las grandes portadas de periódico. Pero como sabéis también cada jueves contamos con la colaboración del gran Emilio Silva y hablamos de esos temas relacionados con la memoria histórica. Nos paramos un poco en esa actualidad que tanto nos arrasa y que muchas veces tenemos que pararnos a reflexionar sobre este tipo de temas. Antes de nada, escuchábamos al principio del programa algo relacionado precisamente con memoria histórica por parte del exministro Marlaska. Hablaba de los restos de Franco que deberían salir inmediatamente. Mira, yo siempre de los restos de Franco a mí lo que me llama la atención es que yo creo que hay una ley, como es la ley de memoria histórica, que hace referencia a que no pueden estar los restos del dictador en el Valle de los Caídos donde están las víctimas de la guerra civil, de ese trágico suceso de nuestra historia. Yo es que todavía no alcanzo a comprender cómo no todos los españoles estamos conformes con menos temas burocráticos y que esos restos tuvieran que salir ya inmediatamente y nos cobijamos en si que hay un recurso, otro recurso y parece que alguien va a ganar algo porque salgan más tarde los restos de Franco. Yo creo que lo que tendríamos que estar todos de acuerdo es que los restos de un dictador, cuanto antes salgan de ahí, mejor para todos, mejor para nuestra ética pública, mejor para nuestras conciencias y mejor para la cohesión social. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia Bueno, pues hacemos un paréntesis en efecto, hoy es jueves, los jueves es el día que hablamos de memoria histórica junto a Emilio Silva. Emilio Silva, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué nos pedías? Nos decías, hay que escuchar la voz de Victoria Kent en un día como hoy. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a este gobierno de la República Española que de esta manera que de esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas. Victoria Kent, que debió ser este audio, debe ser como del año 1931, ¿no? Esto es del inicio del gobierno de la República y forma parte de un informativo de la cadena Fox que estuvo durante más de 70 años desaparecido y se encontró en la casa de Niceto Alcala Zamora en Priejo, en Córdoba bueno, pues unas latas envueltas en unos trapos y ahí estaba este informativo que dura unos ocho minutos y que es muy impresionante porque está retratando los cambios sociales que se están dando en los años 30. Victoria Kent, que fue la primera mujer en ingresar en el Colegio de Abogados de Madrid fue en 1925 durante la dictadura de Primo de Rivera y todo un referente también para los republicanos pero para las mujeres también, ¿no? Bueno, ya en ese momento el que el ministro de Justicia Fernández de los Ríos la está nombrando primero el lenguaje elegante que usa él, ¿no? Porque habla de una persona se hace un, digamos, se utiliza un lenguaje relativamente inclusivo o mucho para esa época, ¿no? Y entonces, bueno, pues son conscientes por eso están grabando quizás ese momento de que es la primera mujer que accede a un cargo importante dentro de un gobierno en la historia de España y era algo que había que retratar, ¿no? Y todo esto viene a cuento de que ayer en Asturias Pablo Casado en esta semana que se acerca al 8M hizo unas declaraciones pues más o menos diciendo que la izquierda siempre se había opuesto a los derechos de las mujeres, ¿no? Y, bueno, pues él se hacía casi heredero del avance del feminismo en la historia de nuestro país y, bueno, pues evidentemente es una afirmación que tiene la misma legitimidad que algunos de sus títulos y que lo que está demostrando por un lado es una tremenda ignorancia y por otro una falta de respeto por lo que fue la historia Victoria Kent que se convirtió en la primera mujer directora general de prisiones que además bueno, estuvo más o menos un año pero uno de los objetivos que se impuso lo digo por recordar porque dado que colocamos el nombre sobre la mesa aunque sea para hacer ese contraste con la actualidad y con las afirmaciones de Pablo Casado pero también introdujo una visión bastante humanista en la dirección general de prisiones entre otras cosas porque allí lo que intentó hacer fue luchar contra la miseria y el abandono de las prisiones españolas de los años 30 que se pueden imaginar los oyentes en qué circunstancias estaban introdujo esa visión humana, humanitaria sobre los propios presos pero en todo caso más allá de eso lo que sí que hemos visto estos días ha sido bueno, todo el reaccionarismo del Partido Popular colisionando contra la convocatoria de mañana del 8M hemos visto como incluso desde desde el PPA han dicho que no se iban a asumir porque no compartían los principios del manifiesto pero la derecha y el feminismo es en todo el mundo es un fenómeno internacional pero la derecha y el feminismo nunca han convivido muy bien bueno, aquí ocurrió en los años 30 que fueron bueno, lo convulsos que fueron esas décadas en todos los países europeos después de la revolución soviética del 17 del crack del 29 toda esa inestabilidad en España se tradujo en una pugna digamos entre dos modelos de mujer uno pues de mujer como así había sido mayoritariamente hasta entonces muy tradicional muy al abrigo de la iglesia católica y la república que trató de despegar despegar a la mujer de todas esas tradiciones y bueno pues de hecho en su artículo 46 se regulaba el trabajo de las mujeres con una protección especial la protección de la maternidad y de la familia y en su artículo 36 regulaba el sufragio universal luego Victoria Kent digamos que ensombreció su historia por el debate que hubo en el parlamento entre entre ella que bueno pues había defendido esa constitución que defendía a su vez el sufragio universal y Clara Campoamor que pretendía aplicar ese artículo inmediatamente y bueno pues lo que muchas veces se habla de esa discusión pero no se habla de la existencia de un debate entre dos mujeres en un parlamento que eso sí que era algo algo histórico y las mujeres en ese tiempo bueno llegaron a hacer enormes conquistas de sus derechos hay que tener en cuenta que la segunda república legalizó el divorcio pues bueno pues porque muchas veces pues los matrimonios eran de alguna manera relativamente obligados y la mujer tenía que ser un grillete atado a su marido permitió que las mujeres accedieran a la función pública en todos sus ámbitos incluso en el año 36 Federica Monsen fue la primera ministra de Europa Occidental una anarquista que llegaba a formar parte de un gobierno y se encargaba de la sanidad y de la asistencia social entonces bueno cuando uno escucha en el presente todos esos ataques a que la izquierda siempre ha estado opuesta a los avances en materia de igualdad pues evidentemente es como vamos a darle la vuelta y a escuchar todo lo contrario ayer mismo el intermedio emitió un reportaje muy impresionante sobre el exilio el paso de la retirada el paso de la frontera de los Pirineos de casi medio millón de personas a principios del año 39 y en el que Gonzo entrevistó a una mujer Luisa Miralles que contaba como su padre que era un ferroviario de la CNT en su tiempo libre se dedicaba a ir por las fábricas a explicar a las mujeres cómo podían votar libremente había ahí un cambio social brutal y bueno precisamente cuando acaba la guerra esa mujer que está accediendo a la vida política a la vida pública que se está emancipando que tiene derechos pues es castigada brutalmente por la iglesia católica y por el franquismo por haberse atrevido a soñar y a construir su emancipación bueno pues sí siempre está de mucha actualidad el pasado nos explica el presente pero en esta ocasión además con la convocatoria del 8M por delante también se vuelven los fantasmas del pasado a asomar el monstruo de la extrema derecha a asomar por el sur de España y había alguna noticia por si no teníamos suficientes razones para sospechar de sus raíces de cómo se hunden en este pasado reciente de la dictadura hemos visto alguna noticia que ha saltado en los medios que me ha llamado mucho la atención tú además como eres leonés tengo un cierto interés en preguntarte por esto porque hemos visto que hay un ex coordinador de Vox que está arremetiendo contra la ejecutiva provincial y les está acusando de promover las listas en connivencia con la fundación Franco dicen que las listas las está confeccionando la fundación Franco ¿no? bueno está hablando precisamente de que sí uno de los dirigentes de la fundación que ha sido ampliamente acogido por muchos medios de comunicación desde que se inició el debate más profundo sobre la exhumación del dictador es quien anda por la provincia haciendo directamente las listas de quien se va a presentar en las cabezas de listas de ese partido neofranquista en las próximas elecciones municipales ¿no? y bueno pues eso permite también explicar de dónde nace Vox o de dónde nace su crecimiento ¿no? y que tiene que ver mucho con con esa derecha netamente franquista que se ha sentido traicionada por cierta tibieza del Partido Popular a la hora de ponerse a que a que esa reliquia del franquismo que es el cuerpo del dictador se toque aunque parece que finalmente ni va a ocurrir en esta legislatura y quizás ya veremos cuando ocurre pero bueno explica muy bien de dónde sale esa corriente vamos a decirlo así de la derecha española cuyos votantes evidentemente eran del Partido Popular hace un año y que bueno pues se han se han echado a un lado para apoyar otra opción política más contundente y sin complejos ¿no? entonces bueno pues todo claro el pasado acaba removiendo las cosas y al final nosotros somos la superficie de lo que fuimos ¿no? y este país ha sido muy vago en la lucha las identidades políticas se construyen lentamente son procesos históricos y vamos a decir que se destruyen lentamente ¿no? entonces aquí parece que que la sociedad nuestra sociedad por el hecho de votar y de pasar de tener una tienda de barrio a tener a todas las grandes marcas de hipermercados y grandes superficies hemos cambiado mucho pero por dentro no hemos cambiado tanto ¿no? y vamos repitiendo muchas de nuestros hábitos en cuestión de cultura política y este estaba ahí pues Emilio Silva además frente a esta convocatoria del 8M que tiene un reto añadido este año que se ha convertido también en la última esperanza del no pasarán para que la extrema derecha para contener el avance del monstruo de la extrema derecha Emilio Silva muchísimas gracias muchas gracias a la resistencia y nada otro día hablamos de las posidades de tu panificadora si quieres cuando quieras te va a encantar el pan que te estoy preparando y convirtiéndome profesional yo quiero usarla para otras cosas yo quiero usarla para otras cosas ya pero es que las otras cosas tienen más calorías yo estoy cuidando por tu salud ya pero mira yo ahora estoy con un trancazo y aquí no me ha llegado ni una vitamina ya te llegará cuídate gracias Emilio cuídese un abrazo no me ha llegado no me ha llegado bueno y una vez Emilio nos ha hablado de memoria histórica vamos a analizar también las portadas de los digitales que cuentan algunos temas o hacen incidencia en algunos temas de los que bueno pues muchas veces no aparecen en las portadas de papel si nos vamos por ejemplo hasta la portada del diario.es nos encontramos con una información en la que repasan una serie de datos pues de cara un poco al 8 de marzo hablan precisamente de datos que muestran la precariedad la violencia sexual y el trabajo de cuidados dicen las razones para la huelga feminista en cifras cifras que las resumen en una serie de titulares por un lado la maternidad penaliza la carrera profesional de las mujeres también hablan del techo de cristal dicen pocas mujeres directoras jefas o encargadas además ellas sufren más la precariedad laboral que los hombres las mujeres dedican el doble de horas a las tareas de cuidados y se toman más excedencias para cuidar familiares en cuanto a violencia sexual dice son el 90% de las víctimas si nos vamos hasta la brecha salarial los trabajos feminizados están peor pagados y además ellas hablan menos que los hombres en las películas pero también nos hacía llegar además Carmen una información que también está en la portada del diario El País y que habla de que las mujeres con hijos tienen la mitad de probabilidades que los hombres de acceder a una entrevista de trabajo un estudio ha medido las llamadas que recibieron hombres y mujeres con los mismos currículums para cientos de ofertas de trabajo tanto si eran seleccionados por la empresa como el orden de preferencia en las llamadas de este estudio lo que se desprende es que en general las mujeres tienen un 30% menos de probabilidades de ser llamadas para un proceso de contratación que los hombres con las mismas características pero es que además dicen que si se mide la preferencia dado el orden de las llamadas las mujeres con hijos afrontan una probabilidad un 47% inferior de ser seleccionadas que los hombres en la misma situación con las mismas características de esas ofertas también en la portada de público.es dedican un espacio a que un grupo de mujeres boicotea el acto de Vox en el Parlamento Europeo diciendo nuestros derechos no son negociables de esto hablábamos al principio este miércoles el partido de extrema derecha Vox ha sufrido un boicote en su conferencia del Parlamento Europeo en Bruselas las mujeres trabajadoras institucionales han reivindicado sus derechos con un mensaje claro nuestros derechos no son negociables la pancarta ha sido desplegada por las activistas feministas del movimiento MeToo del Parlamento Europeo y Javier Ortega Smith secretario general de la formación ultraderechista fue quien ofreció este evento bajo el nombre de Cataluña una región española Ortega aseguró que sin las navas de Tolosa la batalla de Lepanto y Carlos V las mujeres que hay aquí decía vestirían burka pero lo cierto es que tuvo repercusión sobre todo también porque hubo quienes protestaron ante este evento diciendo nuestros derechos no son negociables pero también en la portada de Público.es dedica un espacio al nuevo varapalo de los animalistas a la caza en Castilla y León tras lograr hace una semana que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León paralizara la práctica de la caza en ese territorio tras admitir a trámite un recurso suyo el partido animalista PACMA celebra ahora que ese mismo tribunal haya declarado nula y sin efectos la orden anual de caza la norma cinegética decretada por la Junta que regula la práctica de la caza en ese territorio según afirman los animalistas en un comunicado los cazadores pretendían aferrarse a esa orden con la intención de bordear al Tribunal Superior de Justicia y salir al campo a matar animales así lo decían en su comunicado desde el partido PACMA en lo que definen como un nuevo parapalo a la caza en Castilla y León PACMA asegura que con su actuación a todas luces paraliza cualquier actividad cinegética en toda Castilla y León celebramos la nueva decisión del Tribunal que no se ha dejado vencer ante la presión ejercida por todos los partidos políticos e instituciones públicas más preocupadas por la afición de los cazadores que por la vida y la salud de la fauna en Castilla y León decía el comunicado de PACMA pero si nos vamos hasta la portada de Infolibre dedican un espacio a que Oxfam denuncia que cinco miembros de la Unión Europea deberían integrar la lista negra de paraísos fiscales elaborada por Bruselas Países Bajos Luxemburgo Irlanda Chipre y Malta incumplen las normas fiscales que la Unión Europea exige al resto de los países del mundo dicen que la primera revisión del registro europeo puede dejar fuera a los nueve territorios offshore más agresivos al paraíso más antiguo del mundo Suiza así como también a Estados Unidos y Singapur según advierte la propia ONG además en esta información dicen que las empresas españolas desviaron a paraísos fiscales 14.000 millones de dólares en 2015 lo que supuso una pérdida de recaudación de 3.500 millones pero también volviendo a temas precisamente pues relacionados también en parte al 8M y en este caso de derechos laborales dicen Zara vulneró derechos de varias trabajadoras discriminándolas por tener una reducción de jornada para cuidar de sus hijos Inditex las obligó a escoger entre el despido el traslado o renunciar a la reducción de jornada según denuncia el sindicato CESIF la multinacional que recorrerá el fallo subraya que no fueron 16 sino 5 las trabajadoras con las que hubo discrepancias y de ellas con 3 se logró un acuerdo así que estos son los temas así más destacados también de Infolibre que también dedica un espacio a que la presidenta del Tribunal de Cuentas propone un cambio contable que relajaría el control de las finanzas de los partidos políticos dicen en esta información que el máximo organismo fiscalizador ya aprobó en diciembre un plan de contabilidad que cursa instrucciones a los partidos para que incluyan en sus cuentas consolidadas el dinero que manejan sus grupos parlamentarios ahora dicen en vísperas de una cascada de procesos electorales de la fuente quiere que el tribunal modifique el plan para aclarar que esa consolidación no es forzosa fuentes oficiales del tribunal aseguran que la modificación impulsada por su presidenta pretende reproducir en el plan de contabilidad lo que dispone la ley de financiación de partidos estas son las principales informaciones de los digitales pero como sabéis también vosotros y vosotras hacéis un trabajo de investigación os vais a las páginas interiores de las informaciones de los medios de comunicación y nos hacéis llegar esos temas que muchas veces están fuera de la agenda setting fuera de esa agenda de temas de los grandes medios y eso es la agenda de la cafetera la agenda que conforman los oyentes y las oyentes de este programa pero antes cabe escuchar una vez más a Mujica tengo muchos amigos muchos compañeros mucha gente que me aprecia pero si mi corazón no anda preciso un cardiólogo eso me lo da la sociedad y si mi auto se para en una esquina preciso un mecánico y eso me lo da la sociedad y preciso zapato y si no estuviera eso andaríamos como un cuero seríamos una criatura insignificante porque fue la sociedad que nos creó el instinto de pertenecer a una grey aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades y esto es la construcción de la civilización la civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional que nos cae como un regalo cuando nacemos pero nos cae con sus dolores con sus amputaciones con sus mezquindades también y la lucha es eterna y permanente nunca vamos a llegar a un mundo perfecto vamos subiendo escalones la esperanza no es llegar la esperanza es caminar no hay triunfo seguro el único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar ¿por qué? porque al fin y al cabo el primer valor es la vida y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido no puede estar de moda ser izquierdas pues si es uno carca están todo el día con la guerra del abuelo con las fosas de no se quiere aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión acosen a la gente estos meses es usted un provocador el discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata no hombre no no era insultora no hombre no es que no tienes ni idea pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos el enemigo es Daesh el terrorismo yihadista el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto bienvenidos a la más allá de la agenda setil está la agenda de los oyentes de la cafetera buenos días cafetera parece como broma que es la única salida al problema territorial tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca radiocable.com efectivamente tenemos la agenda de la cafetera pero además nos insistíais muchos de vosotros en una información que es trending topic y es que bueno nos lo enviabais entre vosotros Vladimir el tuerti y algunos de vosotros la audiencia nacional confirma las penas para los condenados de Alsasua pero insiste en que no fue terrorismo la audiencia nacional publica este jueves una sentencia sobre el caso de la pelea en un bar de Alsasua el tribunal ha matizado las dos sentencias anteriores en Navarra al considerar que no ve delito de terrorismo en este caso aunque si mantiene la consideración de agravante o por discriminación ideológica así lo informaba también varios medios de este modo dicen ratifica las condenas de entre 2 y 13 años de cárcel para los encausados acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en un bar en un bar perdón de la localidad Navarra sin embargo dicen reduce la condena para uno de ellos Iñaki Abad en 3 años en este caso advierte que había cometido dos delitos de lesiones y no 3 y también explica en el diario punto es que la audiencia nacional considera que no fue una pelea de bar sino que agredieron a los dos guardias civiles por el hecho de serlo y que el tribunal se basa en dos anteriores sentencias del tribunal supremo para contemplar este agravante de discriminación ideológica se trata dicen de la condena de un ataque a la delegación se trata entonces de este ataque y entonces en este caso nos encontraríamos con ese agravante de discriminación ideológica pero también en otro orden de cosas nos hacíais llegar una información que tiene que ver con el proceso electoral que vamos a vivir en este caso la aplicación móvil que el Partido Popular promociona entre sus bases no respeta la ley de protección de datos y tiene la sede en Delaware nos la hacía llegar Laura y nos enviaba esta información del diario.es en el que explican que el partido insta a sus militantes a registrarse en Freedom App una aplicación que ya usan partidos conservadores en Latinoamérica para activar a sus simpatizantes dicen descargarla es gratis pero para acceder a todas sus funciones es necesario pagar ese dinero se deriva hasta el oasis fiscal de Delaware dicen y además expertos en privacidad alertan de que el apartado de protección de datos de la app no respeta para nada la legislación española y europea también en otro orden de cosas en Infolibre nos llevabais hasta esta información de Infolibre en la que aseguran que la audiencia de Madrid rechaza una querella de Albert Rivera contra Baltonic por un tuit que ampara en la libertad de expresión la audiencia provincial de Madrid confirma la decisión del juez de instrucción número 34 de Madrid de inadmitir a trámite una querella del presidente de Ciudadanos contra el rapero Baltonic por un tuit que consideró que incitaba al odio los magistrados rechazan la querella al amparar el mensaje en la libertad de expresión del rapero Mallorquin así consta en una sentencia en la que los magistrados de la sección quinta desestiman el recurso de apelación del líder de la formación naranja contra el auto que rechazó a trámite la querella de Rivera contra el rapero por delitos de injurias e incitación del odio así que vemos como en este caso esa querella de Albert Rivera ha sido rechazada por un tuit por ese tuit que se ampararía en la libertad de expresión pero también nos hacíais llegar otras informaciones en este caso nos hacíais llegar a ver si lo encuentro porque nos hacíais llegar una información aquí la tengo una información de desalambre bueno pues un poco para desmontar esos bulos en torno a la inmigración dicen un rastreo de las ayudas sociales desmonta el discurso de que los inmigrantes tienen más facilidades de acceso que los españoles varios políticos del Partido Popular y Vox han asegurado en entrevistas o en actos políticos que los extranjeros tienen un trato de favor en el acceso a las ayudas sociales sin embargo dicen en ninguna intervención han precisado el tipo de ayudas sociales y revisando sus declaraciones dicen hemos comprobado que sus argumentos no se sostienen dicen en España existen ayudas por rentas bajas o carecer de ellas a la vivienda a la educación y a la sanidad y se pueden otorgar a nivel estatal autonómico y local dicen debido a la ambigüedad de las declaraciones dicen en maldita.es hemos contactado con las consejerías de servicios sociales a nivel autonómico Ceuta y Melilla y también con el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social para certificar que este discurso carece de pruebas dicen en ningún caso las ayudas sociales se adjudican beneficiando más a personas inmigrantes que a españolas sin embargo tenemos que seguir escuchando como algunos líderes políticos pues siguen insistiendo en esta idea no solamente por parte de Vox recuerdan sino también por parte de líderes del Partido Popular como por ejemplo Albiol o incluso el propio Pablo Casado y estas serían las informaciones que nos habéis hecho llegar a través de esta agenda cafetera escuchábamos a Mujica hablando de esa solidaridad intergeneracional pero creo que también es conveniente recordando un poco esas palabras que hemos escuchado de Michelle Bachelet pidiendo a la Unión Europea que se facilite el rescate de migrantes en el Mediterráneo y precisamente escuchábamos al propio Mujica hablando con Proactiva Open Arms sobre esa necesidad de salvar vidas y lo hacía de esta manera ¿Será posible que tanta riqueza haya hipotecado el mínimo sentimiento de solidaridad con la gente de la especie por eso les agradezco a ustedes y a otros que luchan como pueden inventando recursos recibiendo la solidaridad seguramente de mucha gente porque por suerte no todo está perdido pero tienen que luchar con las dificultades materiales y el miedo político de los gobiernos porque está cundiendo una especie de racismo de transformar las partes ricas del mundo en fortaleza que los pobres no pueden entrar sin darse cuenta que a la corta o a la larga estamos en el mismo barco que se llama planeta y que hay que hacerse cargo de las cuentas históricas del pasado aquella Europa que en una mesa se repartió África tiene que darse cuenta que la batalla de la inmigración es desarrollar África y no seguir explotándola que la verdadera seguridad es que haya pan y seguridad para todo pero esto que es tan elemental va en contra de la sociedad de despilfarro así nos va a ir si no relacionamos mi abrazo a los quijotes que luchan como pueden y se abran la condición humana al fin y al cabo todavía algo queda que es que es What I know is that What we feel Is all I need It's hard to not go crazy When you have a love so much It seems that everybody Has gone to no point Thank you for restoring my faith Como decía Mojica, estamos en el mismo barco Que se llama Planeta Y tenemos que seguir luchando Por lo que creemos Así que este 8 de marzo Lo haremos Por la igualdad Lo haremos por los derechos De las mujeres Por los derechos De toda una sociedad Que debe vivir en igualdad Y para eso Tenemos que exigir ese impulso De las mujeres Para conseguir una sociedad En la que realmente seamos iguales Porque hay muchas cifras Que demuestran que no lo estamos Y este 8 de marzo Seguiremos reivindicando Esa igualdad Así que Nos vemos en las calles La Cafetera Es un programa de radio Que se financia Gracias a las aportaciones De los oyentes Si te gusta el periodismo Que defiende Y sientes que te acompaña Hazte mecenas Y ayúdanos Infórmate en radiocable.com Barra mecenas ¡Suscríbete al canal!